Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can, spins a web, any size, catches thieves, just like flies, look out, here comes the Spider-Man, is he strong? Listen, bud, he's got radio. He still caught the snake, keep him inside, he is a assassin. Let's go, let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go! Maria Teresa! I'm a calm, I'm gonna quit. Maria Teresa! No, 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 no! Se me ha enredado. La que viene, se chocó. ¿No se notó? ¿Acaso tengo la culpa de que mi esposo haya ocultado a un amante por la que pensaba abandonarnos a mis hijas y a mí? No sabíamos nada hasta antes de la muerte de mi papá. Me tocaba a mí. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? No sé. Se rompió la llanta. No nos diga que la atropelló y chocó el carro, don Franco. No nos diga que la atropelló. No nos diga que la atropelló. Buenas especias. Y ahora en especias. Va, 3, 2, 1, acción. Buenas especias. No es posible que no se me nombre a mí que soy la... Yo sabía que se me iba a ir. Yo soy la... Es la... Yo soy la...